El ritmo bomba A que tú no sabes lo que traigo a ti Ese ritmo bomba que te gusta a ti A que tú no sabes lo que traigo a ti Ese ritmo bomba que te gusta a ti Yo traigo este ritmo bien fácil de bailar Para que los nenes lo puedan vacilar Bomba, 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 bomba Para que tú bailes y goces como ese A que tú no sabes lo que traigo a ti Ese ritmo bomba que te gusta a ti A que tú no sabes lo que traigo a ti Ese ritmo bomba que te gusta a ti Yo traigo este ritmo bien fácil de bailar Para que tú goces y puedas vacilar De esta rica bomba, papi, prueba un chin Para que tú goces con la nena de su ¡Así! ¡De la nena! ¡Sí! ¡Sí! A que tú no sabes, a que tú no sabes lo que traigo A que tú no sabes, este ritmo bueno pa' gozar A que tú no sabes, a que tú no sabes pa' que lo disfrutes Hola, nena, te suben, nunca le pongo fin, tú lo tienes que bailar A que tú no sabes, pero tienes que gozar A que tú no sabes, a que tú no sabes, tú no sabes A que tú no sabes, a que tú no sabes, a que tú no sabes A que tú no sabes, a que tú no sabes, a que tú no sabes A que tú no sabes, a que tú no sabes, a que tú no sabes